Son mil cosas que quiero soñar Tengo una magia con cantos y colores Que imagino que he tenido Por el ser ángel, por la iglesia Como campanas le dirán con la brisa Solamente su sonrisa le bastó mi despertar Que hermosa realidad Comienza a nacer la misma que soñé Siempre en mi corazón Su margenísimo lluvia Su margenísimo lluvia Su margenísimo lluvia Si el margenísimo lluvia Se su margenísimo lluvia El es que te va a volver No sé si podré su amor Suencando de mi ser Vájate amor el amor Que aquí nosotros Floremos y no recordaré La hora de tu amor En las que me enamoré No sé si podré su amor Suencando de mi ser No sé si podré su amor No sé si podré su amor No sé si podré su amor Por las noches No dormí si no estaba No sé si podré su amor 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 Te encuentras en tu amor, nuestros corazones de la sol Y creí en ti, en ti Yo entregué todo lo que no te haré Eres tu, mi amor, puedo ser un contenido Te encuentras en tu amor, tu sentías tan feliz En ti, en ti Yo entregué todo lo que no te haré Y maldese 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 te haré Te juraré más de tu amor De sufrir Por ti Por ti Por ti Y tu calor y tus besos de amor nunca me están Pues no volverás, no podré contemplarme jamás Por ti Y tu Que me dobbabas el paseo que creí tu Que susurrabas que me amabas, eras tu Tú, que me robabas hasta el malo con tus besos Tú, que me enterabas hasta adorarme tú Tú, que aún me abandonarías, serás tú Tú, me ilusionaste sin pensar que yo te amaba Tú, que háblame tú, cariño tú Por suerte me destroza el corazón Tú, que pasaste este rango de amor Yo no estoy hoy Con tu recuerdo y nada más Tú, que aún me abandonarías tú Tú, cariño tú Así que me destroza el corazón Tú, que paraste este rango de amor Yo no estoy hoy Con tu recuerdo y nada más Mi amor Tú, que aún me abandonarías tú 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 Te quiero cuando estás distante con tu nombre Te quiero cuando te paso el día pensando en ti Te quiero con la calidez, con el que amo por primera vez Te quiero más, mi vida la llenaste cada noche en tu presencia Te quiero porque me enseñaste que te quieres amar Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer Te quiero, te quiero mírame, solo mírame Te quiero más que nadie este inyahoo Gracias por ver el video.